Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a meditar sobre el orgullo espiritual. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente en un lugar donde no te vayan a molestar durante un rato. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar vas expirando todos tus miedos, todas las tensiones, todas las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, relajas la espalda, hombros, los brazos, relajas las manos, el cuello, la cara, dejas que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado más y más con cada inspiración. Y tú dejas que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental se llena de luz, tus pensamientos se calman, se tranquilizan más y más con cada inspiración. y la luz llega a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente como tu cuerpo emocional se llena de luz y tus emociones se calman y te sientes en paz, en equilibrio y armonía más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior y con la atención puesta en esta esfera de luz repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre y les doy las gracias a todos ellos. te sientes rodeado de luz, te sientes rodeado de amor y dejas que esta luz y este amor entren en ti. siente tu vibración más rápida cada vez, siente la paz en ti más profunda cada vez. te sientes completamente en paz, completamente relajado y dejas que tu alma te eleve, dejas que la luz te eleve. y recuerdas tu trabajo espiritual, recuerdas el camino que estás siguiendo, el orgullo de empezar a conocerte, el orgullo de empezar a conocer este maravilloso mundo del que formas parte, este increíble universo. y siente como tu trabajo espiritual te llena de orgullo, siente como las leyes que conoces, como el conocimiento que tienes del universo en el que vives, te hace sentir orgulloso, siente como este orgullo te infla, te hace crecer, va creando un altar sobre el que te encuentras, y siente como tu orgullo te eleva del resto, como este altar que estás creando, te hace mirar a los demás desde lo alto, desde tu orgullo y observas y juzgas el mundo que te rodea. siéntete cuando piensas, aquel no conoce la metafísica, ese otro jamás medita, aquel día ya no conoce la ley de atracción, ese no sabe perdonar, recuerda cuando en tu mente vas diciendo todas estas cosas, y siente ese altar que se va creando bajo tus pies, ese altar que te va separando, que te hace sentir superior a otros por seguir un camino, siente ese orgullo, que te hace mirar la vida por encima del hombro, que te hace creer que eres diferente a otros, los que eres más especial que el resto, y lo observas. y regresa la atención a ti mismo, observa esa especie de altar en el que te encuentras, que te hace sentir tan especial, tan único, observa lo que es lo que te hace sentir diferente, que es lo que te hace sentirte mejor que otros, deja que tu alma te muestre, de que está formada esa plataforma que te eleva, que te diferencia del resto, deja que tu alma te ayude a entrar en ella, deja que tu alma te enseñe, que tu ego lo ha construido para ti, observa los materiales que ha utilizado tu ego para hacerlo, como tu altar está construido por miedos, como tu altar está construido por juicios, como tu altar se ha construido con la necesidad de reconocimiento, con tu miedo, con el miedo de tu ego, entra en esas emociones, siéntelas, que miedos hay en ti, que necesidad de reconocimiento hay en ti, que fuerza tiene el ego en ti, y con la ayuda de tu alma entra en todas estas emociones, entra en ellas y al reconocerlas, deja que este altar artificial que has creado se vaya deshinchando, deja que vaya perdiendo fuerza, deja que se vayan los juicios de la mente, deja que el ego se vaya desinflando, y vete más allá de él, entra en ti más profundo, atraviesa las capas que el ego creó a tu alrededor, vete más profundo de ellas, entra en tu esencia, en la esencia divina, en el verdadero ser que eres, deja que se disfumine esa luz falsa que te rodea, y entra en tu verdadera luz, entra en la luz de tu yo soy, en la luz de tu ser, y siente tu brillo, y deja atrás el orgullo de tu ego, y siente el verdadero orgullo del ser divino que eres, el orgullo de saber quién eres, el orgullo de ver tu luz, de ver tu fuerza, el orgullo de saber que vives en un universo pleno, en un universo lleno de maravillosas posibilidades, en un universo perfecto, el orgullo de saberte parte de él, y el orgullo de saber que todos los que te rodean, tienen tu misma luz, forman también parte de este maravilloso puzzle divino, siente el verdadero orgullo, el que proviene de tu alma, el que no te separa, sino que te une, siente el verdadero orgullo, el que no proviene de miedos, ni de necesidades, de reconocimiento, el orgullo que proviene del amor, siente tu luz, siente tu fuerza, siente el orgullo que no juzga, el orgullo que conoce que todos los demás son también seres divinos, el orgullo que es capaz de aprender de todos cuantos le rodean, el orgullo de saber que aquella persona que quizás no conozca las leyes espirituales, te enseñó a perdonar, el orgullo de saber que aquel otro que nunca oyó hablar de metafísica, la vive diariamente con su ejemplo en su vida diaria, el orgullo de ver más allá de las apariencias, el orgullo de encontrar la luz divina en cada una de las personas que te rodean, la admiración por tu propia luz y por la luz de otros, el conocimiento de que no hay separación entre tú y el maravilloso mundo que te rodea, el orgullo que todos somos partes divinas de un maravilloso y divino universo, el orgullo de saber quién eres, de no necesitar el reconocimiento porque tu alma sabe quién es, porque tu alma conoce tu brillo, porque tu alma te ama, porque tu alma no juzga, y descansa en este conocimiento, descansa en el verdadero orgullo de tu ser, ve más allá de lejos, siente tu esencia, siente tu luz, recuerda quién eres, recuerda que tu misma esencia divina está en todo lo que te rodea, y aprende a ir mucho más allá de las apariencias, aprende a ver la perfección que se esconde tras el aparente caos, recuerda siempre quién eres, una parte del todo, de un todo perfecto, no permitas que tu ego cree barreras a tu alrededor, no permitas que tu ego te separe, recuerda quién eres, recuerda tu fuerza, recuerda tu unión con todo lo que es, y relájate en ese conocimiento, siente la paz profunda en ti, siéntete orgulloso de quien eres y amate, deja que el amor incondicional de tu alma se manifieste, deja que el amor que eres exprese, el amor que une, el amor que nunca juzga, el amor que te reconforta, siéntete uno con todo lo que es, siéntete uno con todo lo que es, el amor que es, recuerda, que todo y todos los que te rodean, tienen en su interior, la misma esencia divina que hay en ti, y aprende a ver mucho más allá de las apariencias, aprende a sentir tu conexión con el ser divino que eres, tu conexión con todo el universo, y deja que este conocimiento te llene, que el amor que eres te llene, encuentra la paz profunda que hay en ti, encuentra el ser divino que vive en ti, encuentra el ser divino que vive en ti, y poco a poco manteniendo esta sensación de paz en tu interior, vamos a ir saliendo de este estado de meditación, y recuerdas el lugar físico donde te encuentras, empiezas a oír los ruidos exteriores, y a respirar de manera más consciente, dentro de un momento voy a contar del uno al tres, y a la cuenta de tres abrirás tus ojos, te sentirás completamente despierto, completamente en paz, uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte, tres, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, completamente en paz, y das las gracias por ello, damos las gracias a todos los seres de luz, que nos han ayudado en este trabajo, y que nos ayudan siempre, gracias a todos ellos, gracias a todas las personas, que comparten esta experiencia en la materia con nosotros, y que nos ayudan a evolucionar, a avanzar cada día, gracias a todos ellos, y muchísimas gracias, a ti, namasté, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.